Siempre sobré pa' fumar Ahora no paro de viajar Cómo me cuida mi mamá Ya tú sabes que lo va Ella se puso a bailar Con su amiga empezó a perrear Siempre me adueño del lugar Ok Móntate duro Y mueve ese culo Móntate duro Y mueve ese culo Móntate duro Mueve ese culo Y mueve ese culo Móntate duro Como en una Harley Quiero ser tu offset Que vos seas mi Cardi Sin compromiso mami como dijo Balvin Tengo una nota loca como Randy Deja ese bobo mami que es de plastic No parece Ken Parece Barbie Yo soy el marciano Marvin Que lindo te quedan los Calvin Chica si ya yo sé que tu mamá La tenía tu pa' y muchas ganas La par se suena más que to' tiana Se mete una trama No es esa es lo que trama Juro que no puedo con el bombo No la mire que ella anda con la pombo Menea lo mejor que tiene a Trump Ella lo mueve y le tumba las dos murallas Donald Trump Ella se puso a bailar Con su amiga empezó a perrear Siempre me adueño del lugar Móntate duro Y mueve ese culo Móntate duro Y mueve ese culo Móntate duro Móntate duro Y mueve ese culo La puta quiere otro viso Ni sabas Voy a bañarla con Chandoni Sabas Negociando otro millón Ni sabas No se me pasa el calento Ni sabas Tonto Le doy conto Mami le voy conto Llega hasta el piso si le meto yo Huele el millón Está sabrosón El chico de Madrid puta el español Conto mami le voy conto Llega hasta el piso si le meto yo Huele el millón Está sabrosón El chico de Madrid puta el español Móntate duro Sé que te quiere montar un lato puro Tiene cara que fuma rota su culo Se te jota el novio porque es obvio que yo me facturo Estamos volando sin seguro Llega hasta mi enfermedad y yo no me curo Pide más pa' ti ya y se va endemoniada Hace su negocio con su amiga sola Solo es una diabla bendecida pa' na' te lo juro Vive that vibe Ella no vive una vida normal Con todo su grupo la pasa good vibe Le gusta la calle, el dinero y salir a janguear Montate duro Y mueve ese culo Montate duro Y mueve ese culo Móndate duro Mueve ese culo Y montate duro Y muévese Y mueve ese culo Uh ¡Suscríbete al canal!